La participación de los jóvenes en los procesos democráticos no es tan fuerte ni tan amplia como se quisiera. Algunos tienen sus propias explicaciones. Pues el tema político en los jóvenes se ve como muy apagado, porque lo que han dicho es que ya han habido pocas proposiciones y todo. Los jóvenes se les da el espacio para poder hablar ya en temas políticos si ellos no hablan, o sea, no hablamos. Entre las preocupaciones de los jóvenes está la posibilidad del primer empleo y que sus propuestas sean escuchadas. Por eso se dieron cita esta mañana en un encuentro departamental para socializar estrategias. La verdad es un tema interesante ya que todos nuestros pensamientos se encuentran, ya que podemos, simplemente nuestras ideas pueden llegar hasta el presidente y pues ya vemos que el presidente también se está preocupando por nosotros. Algunos jóvenes han optado no por la tradicional manera de hacer política, sino por la construcción social con la utilización del tiempo libre. Por ejemplo, este grupo musical. Aquí en el barrio es una propuesta que nace desde las comunas, de formación y participación, de que los niños, niñas y adolescentes aprovechen el tiempo libre. Pues lamentablemente las cifras pues están mostrando un resultado negativo, pero aquí hay jóvenes que le estamos apostando a la cultura, al arte, a formarnos como personas civilizadas. La vinculación de los jóvenes no es solo culpa de ellos. En la ciudad se ha demostrado que en los sectores donde no se siente la mano del Estado es muy difícil contar con las ideas frescas para crear ciudad.